En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos la máquina de pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al Corazón de las Palabras. Conduce Pablo Silva Olazabal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay. Bienvenidos a la máquina de pensar. ¿Cómo andan? Llegamos al jueves aquí a las 20.03 en la ciudad vieja, en los estudios de Radio Uruguay. Estamos con el nano en controles de emisión, con el flaco Germán en la puesta a punto. En este día, jueves, que es el último de la máquina de pensar, ustedes saben que vamos de lunes a jueves, en una semana dedicada a Ingmar Bergman. La titulamos Escenas de la Vida Conyugal porque, bueno, Escenas de la Vida Conyugal, esa película que recomendamos y que se puede ver fácilmente a través de YouTube, porque está de descarga legal, está subtitulada en español, o sea, no sé, se puede ver perfectamente. Es una gran película, pero también porque en Uruguay, en Montevideo, se hizo la versión teatral de Escenas de la Vida Conyugal. Estuvo a cargo de Álvaro Auchain y la idea es conversar hoy sobre esta obra, pero sobre Ingmar Bergman. También ustedes saben que durante esta semana estuvimos conversando, bueno, ya estuvimos conversando con Roberto Aparato sobre Bergman. El martes estuvo a Milka Arnoquete y le dedicamos íntegramente el programa de La Máquina de Pensar a el cineasta sueco. Y ayer pasamos, pero muy brevemente, pasamos un audio, no, creo que fue el martes que pasamos, que sacamos del documental, un documental llamado Bergman en Uruguay, un documental hecho en el 2005, dirigido por Karin Ridholm, ella es una cineasta sueca que vivió muchos años aquí en Uruguay, y producido por el periodista Rodolfo Porley y por Ferruccio Musitelli. Y Ferruccio Musitelli también estuvo ahí, yo me enteré de este documental en su momento porque me lo comentó. La idea era una idea fantástica, la realización del documental estribaba en que una serie de personalidades uruguayas, de personas dedicadas al cine y al teatro acá en Uruguay, le hablaban a la cámara, pero imaginando que le estaban hablando a Ingmar Bergman, ¿para qué? Primero para decirle todo lo que apreciamos a Ingmar Bergman aquí en Uruguay, un artista sueco que fue muy valioso, fue muy reconocido en el año 52, en el Festival de Cine de Punta del Este, aparentemente, digo aparentemente porque no lo sé seguro, fue el primer reconocimiento internacional que estuvo Ingmar Bergman fuera de Suecia, fue aquí en Punta del Este en 1952 en Uruguay. Bueno, estas personalidades están, Homero Alcina Tebenet, que lo escuchamos el martes, Antonio Larreta, el crítico Hugo Rocha, el crítico Jorge Abondanza, y el crítico Ronald Menzer, le hablaron a la cámara, hablándole de lo prestigioso que era para ellos Ingmar Bergman, y tratando de invitarlos, sabiendo que Ingmar Bergman en ese momento ya era un señor bastante mayor, murió en el 2007 con 89 años, y esto fue hecho en el 2005. Les propongo escuchar qué dijo un crítico de cine, que trabajó mucho en brecha, y que se nos fue hace poco, el crítico de cine Ronald Mercer, a ver qué fue lo que dijo. Mi nombre es Ronald Mercer, hago crítica cinematográfica desde 1981, 82, y hasta hoy sigo ejerciendo, es una de mis actividades principales, pertenezco a una generación que empezó a hacer crítica en Uruguay, cuando estaba por finalizar una dictadura militar que tuvimos. escribo en el semanario Brecha, que es un semanario independiente, de izquierda, y en cierto modo seguidor de un semanario emblemático y famoso en Uruguay, que se llamó Marcha. Pertenezco también a una generación formada en buena medida en base a los impulsos de una entidad tan conocida en todo el mundo como Cinemateca Uruguaya, y más, podía traer el carnecito, pero soy el socio 87, 89, ya no me acuerdo de Cinemateca, que llegó a tener miles y decenas de miles. Empecé a ir a Cinemateca regularmente en el año 75, pero, pero, mi descubrimiento de Ingmar Bergman es un poco anterior. Yo nací en el año 56, hasta los 14, 15 años veía cine como un entretenimiento, pero, en Montevideo había, a fines de los años 60 y comienzos de los años 70, un pequeño cine ubicado en un barrio cercano al centro, pero un cine bastante marginal, que pasaba películas que ellos le decían cine arte, cine arte, entre comillas, o cinco millas. Ahí iba toda gente muy culta, muy pensante, muy intelectual. Y yo, a mis 15, 16, 17 años, iba muy seguido allí, a esa sala, ese cine se llamaba Cine Montevideo. Y en ese cine, cada dos o tres meses, reponían, en un doble programa, que se hizo, célebre Montevideo, dos películas de Ingmar Bergman, que además fueron hechas el mismo año, pero que tienen muy poca relación entre sí, y que son dos más famosos, el séptimo sello y cuando huye el día o fresas salvajes, como quieran llamarlo. Esas dos películas, hechas casi el mismo año, años 56 y 57, están distintas entre sí, pero que tienen, entre algunas cosas que tienen en común, tienen una, que es la muerte, la presencia de la muerte. Si se quiere también una cierta presencia lejana de Dios. Y si se quiere también un tono de comedia asoordinada, bastante particular, bastante particular, me revelaron a mí a alguien que era capaz de tomar elementos que otros directores manejaban, en forma habitual, y en forma bastante elástica, y darle un sentido absolutamente distinto, un sentido, si se quiere, más cercano a algo, algo indescriptible, algo más profundo, algo que tiene que ver, una trascendencia, eran capaces de darle una trascendencia a temas que sin embargo nunca se alejaban de lo terrenal. O sea, a mí lo que me gustó, lo que siempre me fascinó en Berman, a partir de esas dos películas, es esa relación entre la tierra y el cielo. En Berman siempre está la tierra, siempre están los seres humanos, siempre están las personas, siempre están las relaciones tan conflictivas entre los seres humanos, siempre está él, está él en algunos personajes del séptimo sello, sobre todo, hay que acordarse que los protagonistas del séptimo sello son actores, como Berman, y está, por supuesto, él en Cuando huye el día o Fresas Salvajes, aunque está como no quisiera o como quizás sí quisiera verse él dentro de 40 años, quizás como se puede ver hoy. Esa combinación de esas dos películas me llevaron luego a tratar de descubrir todas las otras y sí, creo haber visto casi todas las películas de Berman porque por suerte aquí había en archivo, estaba en la Cinemateca, casi todas las películas de Berman y fue uno de los directores, quizás eso para él sea muy extraño, fue uno de los directores que nos permitió superar aquí los años oscuros de la dictadura. Uno dice, ¿por qué? Si hay un cineasta poco político de Berman, por cierto, no es un cineasta político en absoluto, aunque quizás sí por otro lado, porque las películas de él siempre se centran, inevitablemente se centran en el hombre, en el hombre o en la mujer, que era y que es lo que todo sistema totalitario, toda dictadura, todo totalitarismo quiere evitar, que nosotros pensemos que nos reflejemos en el otro, que veamos que hay vida más allá de lo que nos dicen, que hay siempre otras cosas, que hay siempre una segunda o una tercera lectura de lo que estamos viviendo. Yo creo que Berman sí nos ayudó a todos antes de la dictadura, durante la dictadura y después de la dictadura. No creo que ningún otro cineasta y ya en la fin le impuestran las comparaciones pueda llegar a donde Berman llega allí, llega en Sarabande. Y bueno, y si alguien tiene la lucidez, tiene la suerte de tener la lucidez, tener la cabeza abierta para poderse, para animarse a hacer eso, sin decir que se está animando, simplemente haciéndolo a los 84, 85, digo, bueno, uno quisiera recibirlo aquí y agradecérselo porque es una demostración para todos aquellos que ven películas o que vemos películas y para todos aquellos que hacen películas. Bueno, este era Ronald Messer, estaba hablando en ese video, en ese documental que yo les dije, Berman en Uruguay, es del 2005, bueno, Ronald Messer se nos fue hace no tanto y lo que decía básicamente Ronald era que más allá de que Berman no es un cineasta político en circunstancias como la dictadura, en circunstancias de autoritarismo, la humanidad, el humanismo que tiene, esos conflictos humanos que tiene Berman son altamente políticos. Álvaro Auchan, ¿cómo le va? Bueno, un gusto estar acá, la verdad, un placer. Álvaro Auchan, lo invitamos porque él es responsable de la versión teatral de escenas de la vida conyugal que terminó ahora. Bajó, bajó el domingo, sí, pero puede ser que la repongamos los miércoles a partir de mayo, que pase semana de turismo y un montón de compromisos que hay de alguna gente del elenco y los miércoles tengamos una función semanal porque fue una obra que bajó con mucho interés del público. Sí, bueno, cuando yo fui estaba lleno y aparte la apuesta que hiciste es muy minimalista, ¿no? Sí, sí, Para ponerlo y sacar es muy fácil. Totalmente, para mí era muy importante trabajar con el actor, que el actor te trasladara a cualquier lugar porque hay una versión teatral que hizo el propio Berman y que fue la que se hizo en Argentina hace unos 20 años con Alcón y Norma Leandro y ahora la hizo Darín con Aleria Bertuccelli dirigidos por Norma Leandro y vos sabés que esa versión a mí no me gusta porque se queda solo con la pareja protagónica y una cosa grandiosa que saca a todos los demás personajes y una cosa grandiosa que tiene la película que originalmente fue una miniserie es que es esos personajes episodicos que van pautando el proceso de decadencia de deterioro de esa pareja, ¿no? Porque son como espejos del deterioro que se va dando en la pareja y yo los mantuve y este pero claro solo con dos actores más haciendo varios personajes de manera que que realmente fuera minimalista a propósito para trabajar en profundidad la calidad del actor ¿no? La capacidad del actor de generar mundos de generar de generar como una ilusión de realidad que sea más real que la realidad En el caso de este estoy pensando María Mendive tiene como cuatro o cinco personajes Álvaro Armando también tiene cuatro personajes o sea que igual está todo muy conciso ¿no? Está muy minimalista en cuanto al enfoque ¿no? Bueno yo te cuento que fue lo más complicado fue lograr llevar esta versión a dos horas porque que fue en cuanto quedó de duración porque la haciendo la la historia original que seguía mucho la versión cine que hizo Berman era dos horas cuarenta y cinco dos horas cincuenta que es lo que dura la película claro y realmente era muy difícil sostener en el público uruguayo muy difícil sostener un espectáculo de tres horas entonces el trabajo mío fue terrible yo no dormía porque porque lo que tiene Berman de genial es que cada palabra que pone es por algo ¿viste? entonces yo cortaba cosas y después llegaba a las cincuenta páginas después y me daba cuenta que eso que había cortado estaba puesto ahí para que explotara en este momento que estaba leyendo ahora sé que fue divino y fue terrible el tener que cortarla ¿no? ¿y cómo se te ocurrió Álvaro? porque digo es un desafío ¿no? la película en sí misma es una obra maestra yo la vi de nuevo ahora se le digo y me gustó más ahora de cuando la vi hace años claro porque nosotros éramos muy jóvenes y no habíamos atravesado las vivencias pero aparte lo que vi ahora es que es la fuerza como dramaturgo que tiene este hombre claro que en realidad no era tanta la fuerza cinematográfica que ve en esa película sino el conflicto digo ¿cómo te puede enganchar una película? y se lo digo a los que nos están oyendo yo a mi mujer le dije mirá no la quería ver mirá mirá cinco minutos y si no dejála y se sentó la vio cinco minutos y quedó ya se quedó enganchada porque es así la película aparece en ellos dos con esa periodista y ya uno se da cuenta que están mintiendo y que hay un misterio y que hay un conflicto exacto y nada más exacto es así y nada menos no es impresionante a mi me pasó que bueno esto era un proyecto largamente acariciado por la productora por Carolina Escajal que me llamó por teléfono lo había querido hacer en un principio con Margarita Musto y no lo habían podido hacer y se distanciaron no sé qué pasó y me llama por teléfono y me dice che vos tenías más de hacer esto y claro y es decirme de Berman yo digo sí antes de que me digan el título de Berman ya de por sí entonces es lo mismo cuando hice la memoria de Borges con Yones con Roberto Yones una obra escrita por Hugo Burel me escribe Hugo y me dice te interesa yo te mando la obra y yo le digo mirá mandámela pero yo ya te digo que sí porque trabajar con ustedes dos y sobre Borges qué más se puede pedir en el mundo esto fue igual y la verdad es que es que a partir de ahí es exactamente lo que decís vos lo que pasaba con el público era que la gente se reía de los nervios porque realmente todo lo que plantea él como en los conflictos que se van dando de escena a escena son cosas que hemos vivido todos nosotros cuando ensayábamos dijimos a mí me pasó esto bueno el punto que hay una escena que yo amo que es la que más amo de la película y que yo la mantuve en mi versión pero no está en la versión que hicieron los porteños que es la escena de amigos con la pareja de amigos que se empiezan a sacar los trapitos al sol al principio es genial esa escena para mí esa escena yo vi la película a los 15 años y me quedó grabada en la mente como una cosa y vos sabés que cuando hacíamos esa escena este yo viajé a Guatemala que mi hijo vive en Guatemala y le conté y mi hijo me dice eso me acaba de pasar a mí hace una semana que invitó a su socio de su empresa con la mujer y el socio y la mujer empezaron a pelearse cada vez más cada vez más cada vez más se repitió exactamente lo mismo que escribió Berman si si toman un poco de alcohol están ahí se van soltando se van soltando a insultarse agredirse y va subiendo subiendo sutilmente una agresión que también es es como de morbo erótico porque es medio como que ellos necesitan para hacer el amor necesitan pelearse entonces terminan medio en mi versión terminan medio como apretándose porque la gracia está en pelearse que cuántas parejas pasa eso y ellos que miran eso asombrados y aterrorizados y ya se ve que eso es como una especie de anticipación de lo que va a ocurrir exacto eso es la anticipación perfecta de todo el desgaste que tienen ellos después que es un largo proceso y no es fatigoso porque claro uno va viendo uno por uno todos los pasos que se va viviendo para que se descomponga una relación de amor y virtualmente yo siempre discuto eso con la gente para mí es una obra que reivindica el amor porque de alguna manera el final es el de una una pareja que no queda unida por por el sexo porque en realidad no tienen tan buen sexo como ella tiene por ejemplo con su nuevo marido y no queda unida tampoco por la circunstancia familiar porque él ve poco a las hijas y no sé qué pero quedan unidos porque está bueno ocurrucarse un poco es tremendo 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 yo creo que esa es la trampita que hace Berman en esta gran película en esta obra porque la escribió él que es la de plantear una radiografía de matrimonio hacerlo lo más cotidiano y común posible aquí no hay esa trascendencia esos cuestionamientos existenciales que hay en otras películas no está lo metafísico pero pero para mí lo que hay detrás de ese matrimonio común y corriente es una historia de amor impresionante impresionante inigualable que no nos damos cuenta hasta el final claro claro es así es literario claro claro exacto que es un amor que no pasa por ninguno de los enganches que hoy consideramos que tiene que tener el amor pasa por otro lado es el misterio es por ese misterio exacto Álvaro aguantame un poquito vamos a la pausa después de la pausa vamos a seguir conversando de escenas de la vida conyugal vamos a seguir conversando de Inma Berman y vamos incluso a escuchar a Antonio Larreta a ver qué tiene que decirle a Berman en el aire de Radio Uruguay La Máquina de Pensar y en La Máquina de Pensar estamos conversando con Álvaro Auchain él es responsable de la versión teatral de escenas de la vida conyugal es una una obra que terminó ahora pero probablemente va a ser va a volver al Teatro Alianza y me preguntaban preguntaban este oyentes Álvaro si hay posibilidad de llevar la obra al interior escenas de la vida conyugal son cuatro actores muchísimas es muy fácil digamos los elementos que hay en escena son mínimos con eso se hacen una cama el sofá sí nosotros tenemos muchas posibilidades y en los hechos no lo hemos hecho porque recién bajamos de cartel pero cualquiera que tenga interés se puede comunicar con Carolina Escajal con la productora Mediomundo Producciones es el mail mediomundoproducciones arroba gmail y realmente pueden charlarlo porque las posibilidades son reales digo los cuatro integrantes del elenco tienen una vida muy complicada pero realmente es muy lindo ir al interior muy lindo sí aparte se trata de eso es un día y volver son dos días y puede estar bueno y aparte estoy seguro que los actores deben fascinar ah no es fascinante medirse con otros públicos y aparte lo que pasa mucho en el interior es que hay una demanda muy grande de productos culturales y bueno yo he dirigido grupos del interior de varias ciudades y la vida cultural que se generan en las mismas ciudades es muy rica y muy interesante y es un poco lo que vivíamos nosotros cuando teníamos una ciudad más chica como que teníamos más tiempo para experimentar para probar para intentar para tratar de cautivar o escandalizar y eso en el interior pasa y cada vez yo fui con muchas obras fui con el encuentro de las tres marías con la memoria de Borges a muchas ciudades y es una experiencia genial absolutamente genial Álvaro y escenas de la vida conyugal estamos hablando fuera de micrófono es un desafío en cuanto que ya en Montevideo muy pocas obras de teatro duran dos horas o dos horas y pico totalmente aparentemente ya está todo establecido para que duren una hora y algunas duran una hora y media y bueno están ahí pero poner dos horas esos 30 minutos más es una apuesta grande aquí hay risas también hay llanto hay impresiones hay promociones muy bravos ¿cómo lograste concentrar todo en esas dos horas y qué peligros viste ahora? porque ahora digo después que ya se jugó el partido ahora contamos la ganada pero antes de tirarse al agua era sí, sí es real incluso nos pasó a nosotros que tuvimos una polémica interna bastante grande por lo de las dos horas yo iba tranquilo pero por ejemplo la productora decía se pasa se pasa de largo hay que cortar un par de escenas y entonces yo me ponía a verla porque ya estábamos en funciones y decía bueno puedo cortar un parlamento dos parlamentos pero ¿cómo voy a cortar un personaje? por ejemplo el personaje de la madre de ella el personaje de la madre es tremendo porque ella después de vivir todo lo que vivió con el ex marido y todas las situaciones de violencia y el rencor y el rechazo y la atracción todo eso le pregunta a la madre ¿vos cómo te llevabas con mi papá? y bueno él se servía y yo me dejaba hacer o sea ese cambio generacional que explica mucho de los problemas de relación de ella entonces vos empezás a analizar la riqueza dramatúrgica del tipo y decís ¿pero cómo voy a cortar esto? entonces bueno hablamos entre todos nos la jugamos y dijimos bueno vamos a hacer la apuesta de que el público banque porque ¿qué pasa con el público? el público se va acostumbrando es un fenómeno en Uruguay ¿verdad? no pasa en otros mercados donde la gente va en París van a ver obras que duran 6 horas y aplauden y les encanta y se comen una milanesa al pan en el medio pues es así y en nuestro país lo que pasa mucho es que la gente se va formateando a los tiempos de los programas de televisión los 40 minutos artísticos del programa de televisión que es una hora con la publicidad es como que ya formateó el cerebro de todos nosotros y antes pasaba con el cine una hora y media y una hora y media parece horrible exacto exacto y entonces bueno yo creo que hay que combatir eso lo mismo los estudiantes liceales que tienen un periodo tensional de 40 minutos porque son los 40 minutos que dura la materia y ya pasado 41 minutos ya se te caen yo doy clase en facultades y me pasa eso que doy clase de 3 horas y yo veo que se me caen y los estoy levantando todo el tiempo porque hay un formateo de la percepción producto de la locura de estos tiempos entonces siempre es una una apuesta arriesgada pero que lindo cuando logras ponerte en el bolsillo la gente en una duración larga este y realmente cautivarla yo creo que la gente también lo agradece porque sabes que pasa que hay hay un problema este que vos a veces como director yo he hecho he dirigido cosas comerciales ¿no? comedias todo no por ganar plata porque la verdad que tampoco gano mucha plata con lo comercial sino porque me divierte cada tanto hacer una comedia donde haya humor donde probar los mecanismos de risa de la gente todo pero lo cierto es que cuando vos haces un proyecto de estos que son realmente artísticos y realmente rigurosos vos sabés que hay público eso de que de que estos proyectos no son comerciales no es cierto porque realmente hay un público ávido de ver cosas de calidad por la enorme cantidad de basofia que dan los canales de televisión entonces es tal la basofia de los canales de televisión que cuando vos pones un texto interesante exigente yo ahora estoy dirigiendo un texto que la obra es sobre la existencia de Dios es una discusión sobre la existencia de Dios entonces claro nos encontramos agarramos el texto y dijimos ¿quién va a venir a ver esto? sí, van a venir a ver este texto porque la gente también necesita calidad, inteligencia rigor hay como una pero nada de esto de lo que estás hablando quiere decir algo lento bueno la lentitud también podría tener su riqueza pero en este caso de escenas de la vida conyugal y muchos trabajos tuyos hay una cuestión rítmica hay un ritmo para que uno no baje nunca la tensión sí, a mí me pasa que yo soy creativo publicitario entonces toda mi vida en los primeros años de mi vida siempre pensé que había una lucha un conflicto entre mis dos profesiones y llegó un momento en que descubrí que no que es una concordia total porque como creativo publicitario yo no soy bobo y sé dónde está el nivel atencional de la gente y dónde se debe generar un efecto tengo ese instinto también entonces eso lo aplico es verdad pero ya te digo en estas escenas que podían ser muy como de primer plano cinematográfico yo dije vamos a mantenerlas vamos a mantenerlas porque acá tenemos un gran autor y hay que respetarlo sí, sí, sí se mantiene Álvaro te voy a invitar y lo voy a invitar a los amigos que están con nosotros a escuchar a un grande del teatro a Taco Larreta hablando sobre Berman en este documental Berman en Uruguay veamos qué tiene que decir Taco Larreta a Berman mi nombre es Antonio Larreta yo he sido y soy todavía entre otras cosas crítico cinematográfico lo fui hace muchos años en esa época en que usted surgió lo dejé de ser y lo he vuelto a ser ahora en la vejez y eso me ha deparado la extraordinaria el extraordinario honor de haber podido escribir sobre Sarabanda su última película y en mi opinión una de sus más grandes películas maestro Maestro Berman estoy más emocionado de lo que pensaba que iba a estar en esta circunstancia de dirigirme directamente a usted para colaborar en este proyecto tan bonito tan fantasioso creo yo de traerlo a Montevideo después de tantos años que lo conocemos y que Montevideo ha sido un centro yo diría precozmente Verbañano porque yo tengo muy claro yo tengo más o menos su edad un poquito menos creo pero más o menos su edad yo tengo muy claro nuestro descubrimiento de su obra tengo muy claro también todo lo que su obra ha significado y sigue significando para la clase intelectual uruguaya de la cual es parte importante la crítica cinematográfica tengo un último recuerdo que tal vez para mí es el más extraordinario de todos los muchísimos recuerdos que tengo de su obra hay películas que que me rodean yo tengo atrás de la cama un afiche francés de gritos y susurros gris y chuchotements en francés es una película que yo adoro absolutamente perdone que le hable así de su cine con esta confianza con esta naturalidad pero es lo que me nace y lo que además me mueve a tratar de moverlo a usted para que venga a Montevideo nos conozca a todos esa experiencia última tuvo lugar en Madrid yo vivía en Madrid muchos años cuando era el exilio y en un momento determinado un día fue más o menos 1990 se dio en un festival de teatro que se hacía en Madrid casa de muñecas dirigida por Ingrid Bergman en el teatro español por supuesto fui estaba en una cuarta fila la actriz que hacía Nora era no recuerdo el apellido sé que el nombre es Pernilla no recuerdo el apellido en este momento pero es una actriz que ha trabajado mucho con usted en los últimos años y es notable bueno vi los tres primeros actos de de casa de muñecas estaba muy evidentemente muy metido en ese espectáculo tan austero ¿no? que usted había montado con la obra de Ibsen y y de repente se apagaron las luces entre el tercer y cuarto acto y yo creo que se arre los ojos y pensé automáticamente que hará Bergman con el cuarto acto y tuve por única vez en mi vida por única vez en mi vida lo que se llama una evidencia esto es algo que no lo he contado casi nunca porque yo soy por lo menos agnóstico creo que la verdad es que soy ateo aunque me da temor decirlo porque no me gusta decir que soy ateo pero creo que creo que lo soy realmente y creo que es la primera vez que lo digo además y tuve y no creo generalmente en todo ese mundo de los espiritualistas que creen en reencarnaciones y en encarnaciones y en sobrevida de los muertos y todo eso pero yo ese día con su puesta en escena tuve una evidencia con los ojos cerrados usted se va a acordar yo vi una cama blanca y vi al personaje masculino a Torvald desnudo en esa cama y me produjo una extraña una extrañísima reacción casi decía que no fuera así que no se cumpliera la la evidencia ¿no? pero fue muy neto fue como si hubiera corrido el telón del escenario y me hubieran mostrado lo que estaban haciendo los los ayudantes de de escena y yo lo hubiera visto neto pasaron me habrá pasado un minuto probablemente se levantó el telón y allí estaba la cama blanca y estaba el actor un hombre no recuerdo desnudo en la cama y Nora en la puerta con la valija no sé si Nora en la puerta con la valija estaba dentro de la evidencia yo la integré muy fácilmente y en ese estado de ánimo absolutamente alterado se imagina usted porque me había pasado una cosa que nunca más en mi vida me pasó ni nunca antes me pasó y que se la debo como tantas cosas la debemos maestro se la debo a usted nada es una anécdota pero es real y es la primera vez que la cuento adiós Inmar Bergman por favor nos gustaría muchísimo recibir vos como TVDU en el aire de Radio Uruguay la máquina de pensar estamos aquí con Álvaro para poder conversar sobre Inmar Bergman yo quiero decirte algo antes ¿qué te pareció esto que dijo Taco? ahí está no quería pasarlo de Taco porque por Taco obviamente siento un un afecto y una admiración muy grande yo tuve la ocasión de dirigirlo en el proyecto Pater Noster de Jacobo Lassner que finalmente él que realmente como que estaba muy frágil en cuanto al aprendizaje de letra no lo pudo actuar él y sin embargo bueno estuve al lado de ese hombre maravilloso y me parece o sea la verdad es que es muy emotivo escucharlo porque es muy emotiva la idea como vos decías de todos estos tipos que son como creadores y como impulsores de la cultura aún no siendo como Abondanza y Ronnie no siendo creadores son los grandes impulsores que ha tenido la cultura generaban ese humus que se necesita ese suelo para que Berman pudiera avanzar yo declaro que estas tres personas que tenemos acá son responsables de que yo haga lo que hago yo leía las críticas de Abondanza y yo iba todos los fines de semana a hablar con Ronnie al video y se reía de mí porque me gustaban las películas con humo justamente como Blade Runner querés que te recomiende una de esas con humo que te gustan a vos ese claro yo creo que hay una cosa que tuvo el Uruguay y que no sé si lo sigue teniendo lamentablemente ahora que estamos tan tan en esta post 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 modernidad que es el respeto por la cultura y la capacidad de trasladar y de comunicar cultura que tenían todos estos tipos y comunicar el entusiasmo por la cultura el entusiasmo porque esta gente digo realmente no quisiera plata en torno a esto pero era el placer de poder conversar y señalar mirá que tal cosa mirá que tal otra exacto fíjate que por ejemplo hay una cosa que marca lo que es el Uruguay la esquina de 18 y Yaguarón donde había un diario que fue el símbolo del avance social y cultural del Uruguay ahora hay un garito donde había un cine donde se veía todas las grandes producciones de Hollywood que hacían volar la imaginación de la gente ahora bueno por suerte ahora hay una casa de ropa hasta hace poco había un lugar de estafadores un padre de sufrir claro y donde había eso lo hizo notar un editorialista del país yo no lo recordaba donde había un café que era donde se juntaban todos los intelectuales a polemizar sobre política sobre cultura ahora hay una galería que vende chucherías y cositas de bajo costo entonces vos decís pucha ¿no? es comprensible que el progreso implica este tipo de cosas pero ¿cuánto hemos perdido de aquel Uruguay liberal donde la cultura era lo más importante ahora la cultura está en el último lugar de todas formas yo pensando en esta idea de en este video que hicieron esta documental nosotros capaz que a veces nos achicamos como uruguayo me parece porque Bergman por lo que me pasaron Bergman vio este este video y quedó sorprendido porque realmente digo aunque no conozcas a las personas lo que están diciendo son cosas muy inteligentes si me prometís voy a leerles el mail el correo electrónico que mandó la presidenta de la fundación Bergman en el 2005 cuando le mandaron este video y dice así he mirado la invitación a Bergman que hicieron ustedes y quedé encantada le impresiona de verdad llega muy fuerte la he enviado a Ingmar y he hablado con él telefónicamente quedó fascinado sobre que haya tanto interés por sus películas en Uruguay y le pedirá a su hijo que le muestre el film cuando el portal Ingmar Bergman se tenga su versión en inglés en enero del próximo año nuestro plan es que se incluya este film para que puedan verlo la gente que visita el sitio verdaderamente es una fantástica declaración de amor que lindo tal cual es una declaración de amor y es lo que estabas diciendo vos ese amor por hablar de la cultura porque hay que decir gente muy dispar que lo unía es esa y aparte el reconocimiento al maestro es algo hermoso que tiene la cultura uruguaya en contraste con culturas donde cada generación apuesta al parricidio yo siempre pongo el ejemplo de una chiquilina que venero que es Eliu Pena que hace o sea la razón de su arte como música y como solista es difundir las obras de su padre de Gustavo Pena el príncipe entonces vos decís pucha que lindo que un tipo que tuvo una vida difícil que tuvo una vida de adicción de lucha contra las adicciones de deterioro personal físico incluso hasta psicológico pobre príncipe en algunos momentos de su vida que lindo que esa maravillosa obra que hizo porque es una obra que no tiene parangón que es inteligente creativa compleja musicalmente y poéticamente que lindo que ahora tenga a la hija que pueda recuperar todo eso y mostrárselo a la gente eso es muy de la cultura uruguaya que nosotros como somos tan pocos los que nos interesan estas cosas realmente yo siento que nos defendemos que nos que nos bancamos y que nos proyectamos es verdad y en este caso te traigo de nuevo escenas porque estoy pensando de traer una hacer una versión de una película del año 73 estamos en el 2014 hace muchísimos alguien podría decir ya perdió vigencia es una película son 41 años pero aparte viste que a veces viene a Buenos Aires y después viene acá la ola sobre todo teatral es muy común pero ahora no estuvo en Buenos Aires no es que se dio la casualidad increíble que estuvo en Buenos Aires al mismo tiempo pero en una versión totalmente distinta yo este no la fui a ver allá la productora Carolina la fue a ver y dice mira es otra cosa los porteños hicieron una comedia la gente se reía carcada jajaja y terminaban aplaudiendo y o sea según me contaron se minimizaba la cosa sangrante que tiene esto la cosa terrible es una radiografía del matrimonio exacto sin concesiones hasta el hueso y bueno y en ese sentido yo lo que decía siempre cuando estrenamos este espectáculo es que seguramente Suecia es una sociedad tan adelantada que los conflictos sociales que existían en el interior de los hogares en el año 70 son los mismos que existen hoy en 2014 en 2013 vos sabés yo lo que pensé cuando lo vi porque digo vi la versión tuya vi la película y uno se queda sorprendido de que eso sea tan vigente tan actual de locos y vos sabés que estuve viendo un documental sobre Bergman que incluso ya te anticipo que hay una serie que se llama Tres Paz sin Bergman que la están dando en ISAT y que consiste en que a la isla de Faro donde vivía Bergman traen cineastas y lo hacen entrar a su liben al liben de Inma Bergman donde están todas las paredes llenas de VHS tenía 1700 películas y entonces traen a los directores de las películas que están ahí entonces por ejemplo traen a John Landis porque a él le gustaba The Blue Brothers mira vos y en un momento habla Martin Scorsese y Martin Scorsese dice lo siguiente yo lo veí siempre y me daba la impresión de alguien que hacía las películas que estaba hablando consigo mismo dice no es que no le importara a la gente si le importaba quería comunicar pero parece que estuviera hablando en cada película se decía otra cosa estaba hablando consigo mismo y eso creo dice Scorsese es lo que hace que no va a pasar de moda claro exacto que interesante que lindo poder verlos en material habría que buscar si está colgado por ahí vos sabés que lo busqué en internet pero lo están dando en ISAT Tres Paz sin Bergman y por supuesto está Lars von Trier hay gente que lo admira gente que bueno que lo critica pero bueno John Landis hombre lobo americano en Londres claro yo no sabía que ese hombre era de esa inteligencia esta sensibilidad con la que habla que es extraordinario Álvaro para ir terminando tu proyecto siguiente tu próximo proyecto mira es un proyecto que me tiene absorbido y agotado ¿podés hablar de él o no? claro que sí se llama La última sesión de Freud es una obra de un autor americano actual que se llama Mark Saint Germain que se le ocurrió agarró un librito que se llama La cuestión de Dios que es un librito donde se discuten las teorías que tienen que ver con la existencia o no existencia de Dios y convirtió toda esa información filosófica en un diálogo entre Sigmund Freud ateo y C.S. Lewis el filósofo cristiano converso inglés y novelista que fue el autor de las crónicas de Narnia que lo va a visitar a Freud a su despacho en Londres en 1939 cuando los alemanes están a punto de bombardear Londres y discuten sobre la existencia de Dios entonces la obra yo cuando la leí dije no yo no puedo creer que estoy leyendo esto como si fuera un policial con una intriga brutal que quiero saber quién es el asesino pero el tema es la existencia de Dios porque tenés dos monstruos que debaten y debaten con un nivel de inteligencia y de agresividad entre sí que es tremendo tremendo una obra preciosa que estamos por estrenar ahora en la alianza el 11 de abril que bien hace unos años Eduardo Esquin que había hecho de Freud hizo de Freud en el visitante exacto la obra que es de ese autor Emanuel no me acuerdo francés con apellido alemán nada Álvaro gracias por estar acá en la máquina de pensar un gusto escucharte y bueno pasemos la de Freud con gusto te espero por ahí y tendremos que pasar a dedicar la semana a Freud exacto ahí está amigos después de bueno que lo pasen muy bien a partir del lunes volvemos con la máquina de pensar a partir de las 20 horas aquí por Radio Uruguay que lo pasen muy pero que muy bien